Bienvenidos chicas, chicas, chicos de YouTube a un nuevo vídeo de Rayman Legend Continuamos con Rayman después de... ya no sé ni cuánto tiempo que hace desde Rayman Seguimos en Fiesta de los No Tan Muertos y a ver qué cuadro tocaba hoy Hoy tocaba el cuadro... este El Matadragones edición 8 bits Matadragones de 8 bits Bueno, veremos a ver qué tal, ¿no? Let's go Ahora estoy oxidaísimo Pero bueno, encima en 8 bits Vale Vale Si, Dios mío, de mi madre, de mi corazón, de mi vida, de mi todo Es que no lo puedo creer, tío Es que estamos fallando en unas gilipolleces más absurdas Es que no lo puedo entender, de verdad O no se quiere enganchar, o... Es que flipo, de verdad Que flipo, de verdad Venga, vamos ¡Suscríbete! 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 ¡O sea! ¡Hombre! Un enamor hermoso ¡A tope! ¡Qué bueno soy cojones! Después de 23 minutos Después de 23 minutos Partida perfecta Después de 23 minutos Partida perfecta Igual esto lo he editado Para que no haya 23 minutos de intentos Y solo pongo el primero y el último Y me las doy de pro y ya está Bueno Con esto desbloqueamos El siguiente cuadro Pero de momento Lo dejamos aquí con un nivel más desbloqueado Del barco origen Me voy a ir a la galería de héroes Y nos vamos a poner el El Rayman clásico Y nos vamos a ir a la galería principal Para coger la Digos que haya En la galería En la galería De héroes De héroes Aquí hay monerica Siempre Tenemos ya más de 4 millones casi Bueno En verdad no Pero Tenemos pasta Para aburrir Mira, aquí hemos completado Copa de De bronce Vale, pues lo vamos a dejar hasta aquí El próximo día continuamos con De Back to Origin hay que hacer un montón Próximo día Proseguiremos con Living Death Party Empezamos con dificultad de 3 Y ya estamos en dificultad de 5 Y madre mía, pedazo de dificultad de 5, ¿no? Pedazo de dificultad de 5 Este Traveler Slayer El Mataralgun es edición de 8 bits Mucho rague Por eso lo tendré que editar y aún así algún rague habrá Pero bueno, nos vemos en un próximo vídeo Espero que os lo paséis muy bien Hasta pronto, chao Bye bye, hasta otro, chao Adiós, sed buenos, sed buenos, sed buenos Chao ¡Gracias!